Tiene que realizar 100 de ellos. Sigue el 50. Tiene que trabajar sin un ejercito de los días al pecho. Sé que tenéis hambre, sé que estáis cansados. Pero esto es el evento. Esta es la mañana que vamos a echar juntos a las bolsas de la nación. En el que veremos comida a los atletas. Y comunicaremos la clasificación de Cifo Loquera antes de hacer el final de esta parte. 7 minutos de habla. Dobles de corba. Tepo Bell. Indominados al pecho. Mamacita. Música ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Éntrate! ¡Éntrate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, pues, Daniela, los tiempos están pasando bien gracias a la música. Hago un tiempo a todo el rollo y al nivel de estos atletas. El año pasado fue algo maravilloso. Este año el nivel ha subido todavía más. Ha sido difícil clasificarse. Os digo, a modo de información, que los atletas que presentaron la santitud, pero más de 400, y solo 100 entre chicos y chicas, han tenido esta energía de seguida. ¡Venga! Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tira! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Fuerte! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Fuerte! Si es en el año pasado... ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! Llega ahora, y se pide a hacer 25 de miradas al techo. ¡Vamos, ya! ¡Ya, Ita, ya! ¡Lodrid! 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 ¡Vamoo! ¡Venga, va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Otra! ¡Los ciencias cuentan! ¡No falta para los suerteses! ¡Otra más! ¡Se confienten en las de la defensa que vienen! ¡Vamos! ¡No es cierto! Pero aquí hay dos veces menos, pero hay dos veces menos. ¡Otra más! ¡No lo son! ¡Otra más! ¡Maro,طaña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vamos! ¡Va! 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 3, 2, 1, dale, dale Ita, venga, dale, 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 venga Ita, dale, dale, venga, 5 más, 5 más, venga Ita, venga, joder, que ya acabas, 5 más, venga, venga, venga Ita, venga, dale, venga Ita, venga, dale, venga, 3 más, 3 más Ita, 3 más, 2 más, 3 más, 1, dale, venga, venga, un último esfuerzo, dale, dale, 4, venga, de dentro del tirón, 2, 3, 1 más, 1, dale, va, arriba, otra más, otra más, otra más, venga, va,